Música Hola cabros, los queremos invitar a la tocada de 15 años de Cuncora El 7 de junio en el club San Martín vamos a tocar Cuncura Boom, Machuca, Faltan Money, Tamp, Toque de Queda Escupitá, Confermos Terminales, Marcel Duchamp Y queremos que sea una fiesta, que no falte nada Y vamos a tocar los temas antiguos y los temas nuevos Con esto que hemos hecho durante todos estos 15 años de Cuncora Y nada, esperamos que nos apañen y que estén ahí, como siempre La entrada vale dos lucas anticipadas, con disco original de la banda, regalo Y tres lucas al mismo día Ya cabros, ya saben ya, el 7 de junio nos vemos en el San Martín Vacilando los 15 años de Cuncora, así que apatotados, nos vemos allá Con la mejor cara de vivo, vamos cabros, apoyando a Cuncora Son 15 años, premio para la perseverancia, esto es Pileado Vamos, esto será una fiesta, cabros Si no vale, secuestramos a la mamá Salüe Go